Prepara el remate Silva, por adentro Leguizamón, también Freddy Vareiro busca la ventaja, la hazaña Olimpia y está obligado a eso. Fue Salcedo para buscar de cabeza el gol también. Se defiende Pumas, prepara las cuerdas vocales. Llega Alejandro Silva, el uruguayo, el ex defensor Sporting. En la barrera a la torre y Cortés, el palo de la mano derecha atienda. Llega Silva, o centro arco. Silva, gol. De Olimpia el histórico, Riveros. En el camino desvió el tiro libre de Silva. Olimpia busca lo épico, busca la hazaña. Gana en México, 1 a 0. Riveros, el apellido del gol. Qué buena ejecución de Silva en el tiro libre. Porque buscaba esto, el desvío, no era un remate al arco. Y qué buena diagonal al primer palo de Cristian Riveros, que escapa a la marca. Hay un hombre que lo suelta, era personal la forma de tomar la pelota por parte de Pumas. Solo, una desconcentración. Riveros cabeceó en plena, área chica, nada pudo hacer Palacios. Y Olimpia se pone en ventaja, se olvida de la polémica del gol anulado a Mendieta. Y sigue con vida en la Copa. Llega a 7. Y en la última ficha, recibe a Táchira. Si esto termina así, dependerá del decano la clasificación. Espira, Cortés, Sosa. El punto de reina, marcado por Salcido. Centro de Sosa, parece peligroso para Brito. Lo tiene Quiñones. Salvo Cándia, lo tiene al empate. Salió decidido Pumas. Sí, con la misma certeza en ataque con respecto al comienzo del partido. Fue clara esta de Quiñones, control, zurdazo, clavo el cierre con la rodilla derecha de Cándia. Eso se lo da el oficio de haber sido central durante mucho tiempo. Mucho tiempo. Centro para que suba, Verón, gol, gol. Gol. Gol de Pumas. Empate por Uruguayo Alcoba. Al minuto de la parte final. Pumas 1, limpia 1, Alcoba el apellido del gol. Nos marcamos que una de las armas que tiene en ataque este equipo es la pelota quieta y sus centrales. Verón y Alcoba. Excelso cabezazo de Uruguayo. Cómo escapa la marca y mete un enfrentazo en zona incómoda. Pero con un movimiento técnico brillante para escaparse, para tomar distancia con respecto al Guizamón. Qué buen cabezazo de Alcoba. Esto es repertorio puro del Uruguayo. Barreto que habitualmente no coloca un hombre en el palo. Unos tiros de esquina. Qué golpe para Olimpia. En el comienzo, al minuto del segundo tiempo. Pumas se encuentra el empate. Pasó a metieta a la izquierda. Quiere Blas Riveros. Engacha y patea. Lo tiene Blas Riveros. Se lo paga a Olimpia. Lo que se perdió. Lo que se devoró Blas Riveros. Qué lindo partido tenemos. Tres minutos. De ahí de vuelta con mucha dinámica. Qué chance tuvo Orte Riveros. Le quedó para la derecha. Aún con tiempo, su pie menos hábil la tiró por arriba en plena área chica. Fue un duro golpe el gol. Apenas iniciaba el segundo tiempo. Pero todavía tiene muchísimo camino. Y así queda el grupo. Ya definido. Si se sostiene esto. Gritos por el segundo. Gritos. ¡Gol! 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 ¡Pumas! El uruguayo Gritos. Tira por la borda. Lo dicho por Olimpia. La primera parte que era excelente. Lo da vuelta en cuatro minutos. Pumas, ganó dos a uno. Gritos. El apellido del gol. Qué mal parado los centrales de Olimpia. Otra vez. Cómo pierde total sentido con respecto a la posición de Gritos de Guizamón. Un error de todo el primer tiempo. Toda la copa de Ría de los centrales. Fíjense, pierde a última instancia. Se da cuenta que se entró la tensión en la pelota. Y no, en el futbolista, un gran control de Gritos. Con el pie izquierdo, el mismo con el que define entre la salida de Barreto. Olimpia siempre fue punzante en ataque. Pero también siempre fue muy débil en defensa. Y lo pagó Caro en cinco minutos. Sería el primer grupo en definirse, Pablo. Sí. Y pensando, claro, en los dos lugares que cada zona da para los octavos de final. Sabemos que la próxima semana habrá otros tres días de competencia decisivos. Obviamente también queda mucho por disputar mañana. Y que bien trabaja Leandro Gallo siempre. En la producción periodística. Se viene Quiñones. Va el zurdo. Ismael Sosa, Britos. Está el gol de Herrera. ¡Gol! Gol de Pumas. Herrera. En nueve del segundo tiempo. Esto era inesperado en la primera parte. Pumas tres. Olimpia uno. Herrera el apellido del gol. Difícil de explicar, difícil de entender. En nueve minutos se pulverizó. Olimpia. No hay upside de Herrera porque después de la intervención es Candia el que involuntariamente asiste al delantero. ¿Sí? Una muy buena pared entre Cortés y Britos. Perfectamente abritado Herrera. Asistido involuntariamente por Candia. Definición de zurda del centro atacante. Tres goles en nueve minutos de Pumas. Increíble. El quedo del equipo paraguayo que ahora necesita tres goles para seguir con vida. Es completamente desnaturalizado ya el desarrollo del partido. Hasta acá el comportamiento disciplinario de Olimpia es magnífico. Más allá de la excursión que creemos no era para tal. Final de Guisamón saliendo a la torre. Sí. Tampoco parecía cambiar mucho. A pesar de esa situación. Porque el error o los errores graves de Bascuñón también fueron uno para cada uno. Se anuló mal un gol de Olimpia cuando esto estaba 0 a 0. Cuando ya ganaba el equipo paraguayo no le dio desde mi punto de vista un claro penal a Pumas. Sosa va habilitado. Sosa. Gol. Gol. De Pumas. Ismael Sosa. Sentencia en la historia. Pumas 4. Olimpia 1. Bueno Pumas parece que cuando juega de local por Copa los hace de a 4. Está perfectamente habilitado Ismael Sosa. Una defensa estática en línea. Un pecado mortal. Píris en una función que no es la habitual para él. Más allá de que alguna vez ha estado antes como zaguero. Fue a buscar Sosa la devolución de la jugada que él inició. Buen pase en el rompimiento de primera de Cortés. Definición de derecha de Sosa entrando por el sector opuesto. Y Pumas es así. Parece destinado. Los hace de a 4. Mendieta. Cristian Rivero, ¿qué hiciste? Candia. Mendieta. Perón es el final. Eliminado, limpia de la Copa Brixa. Libertadores. Clasificados Pumas. Quedan los 4 a 1. Itachira. Ayer quedó afuera. Se quedó afuera. Emilek también. Y la explicación en el desastroso segundo tiempo de limpia. Que borró por completo la gran actuación de este equipo. En la primera mitad. Resuelto ya el grupo 7. Más allá de que queda una fecha.